Refrugía Te pillas unos colocones. Nos tirábamos la de ver abajo. Tenía una cuenta que había moñas con todos lados. Y al final de cómo llegábamos acá. ¡Hijo de puta! Joder, el moquillo de los cojones. ¡Veamos! ¡Qué matrimonio! ¡Veamos! 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 ¿Quién es el que lleva a ser el Camellac? ¿Dónde te queda agua? ¿Quién es el Camellac? ¿Quién es el Camellac? ¿Quién es el Camellac? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!